Espero que tengáis muchas, muchas, muchísimas ganas de ver al ponchete que está aquí para todos vosotros, un poco de ruido que os haya desde el camerino Dentro de dos o tres temas, que nosotros acabamos nos bajaremos aquí, nos ponemos hasta el culo todos, me entiendo al colega ¿Vale? Esto se llama Lluvias de Abril y es como el tema Moña un poco Buenas noches y gracias a todo el mundo por haber venido a todos vosotros por el Paraguay del Ángel Gracias a todos Para borrar antes de luz incandescente bailaré contigo desnuda como encina en medio del invierno de tu piel mientras mis pies se enreden en campos y erros después la plata yo me mezclaré con el nacer del alma y con mis ganas remordé la lectura de fiel de la noche fue vuestra el último y parte de ti y condenamos aquí a un interno destierro del mañana a terceros y de mi días de a mí luego aquí se volvía la plata de duelo y te diste la noche con tus tumbas de hielo mientras yo te dejabas para que a la mañana no quisieras morir cuando te revisas los pactos eternos y se levanten de ti y se levanten de ti y se levanten de tu cruz incandescente te levanta de tu cara de alacrón y ahí no te gusta más de ti se levanta la lectura de diario daño mi recuerdo te levantaré en tus cuerdas con tus labios de martín ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!